¿Cuál es la diferencia que has encontrado Rubén entre las celebraciones de Puerto Rico y las celebraciones de Nueva York? Bueno, como yo estoy acostumbrado del frío, o sea, hay nieve como hay aquí en Nueva York durante Christmas y eso, este, Navidad, ¿verdad? Y este, cuando la pasé en Puerto Rico el año pasado fue un poco raro porque había calor, o sea, había mucho sol, este, también había muchas fiestas de parranda, o sea, bien tarde en la noche como las 4 de la mañana van todo el mundo cantando una canción a tu casa y tú tienes que ir en la parte del sur. Somos asaltos, eso le llaman asaltos, ¿verdad? ¡Asalto! ¡Asalto! Entonces llegan así los menudos, ¿verdad?, a la casa de un cuate y tocan la puerta y ahí les tienen que hacer fiesta, ¿no? Exactamente, cantarle una canción de Navidad, o sea, alegre y todo eso. Una canción de Navidad alegre, pues yo te veía a ti haciéndole así, este... Es bien, es bien, es bien tropical, bien tropical todo. Una canción de Navidad pero bien tropical, las canciones de Navidad de los lugares donde hay nieve, de Europa, todas son muy nostálgicas, muy tristes, ¿verdad? Nos hablan de que, ay, este, ¿dónde está mi familia y todo? Ustedes que están tan lejos de la familia siempre porque están trabajando, se ponen tristes. Y aquí en Puerto Rico con alegría se celebra, ¿no? Siempre, siempre. Bien chévere. Con mucha comida. ¿Cómo le hacen para mantenerse flacos y comen tanto en Navidad? Los ejercicios, los bailes y eso. Los bailes, ¿los shows? Los shows en vivo, pues siempre bailamos con mucha ropa, jackets y cosas así, y jugamos mucho. Y corriendo, huyendo de todas las niñas que andan detrás de menudo, es muy buen ejercicio también, ¿verdad? Pues claro que sí. Pues me da mucho gusto celebrar la Navidad con ustedes siempre en domingo. Y a través de ustedes, al pueblo de Puerto Rico, en el que vive en la isla, a todos los que viven en Nueva York y en tantas partes de Estados Unidos, hacerles llegar un abrazo muy fraternal. Y qué mejor regalo que una canción de Navidad interpretada por ustedes mismos, por menudo, que como dice su porra de mexicana, México-Puerto Rico, unidos por menudo. Así que qué bueno que unen ustedes la sensibilidad de dos pueblos y les queremos mucho, muchachos, ¿eh? Gracias. Que tengan teniendo muchos éxitos, una feliz Navidad y les escuchamos su canción. Gracias. Cada vez es más difícil olvidar las cicatrices De vivirnos manejando tatuadas en la piel Sin saber lo que queremos Que nos va pasando el tiempo Y al final ya no tenemos Casi nada hay que creer A cantar, a cantar, a cantar, vengan todos, vengan ya A cantar, a cantar, que mañana es la vida Tira los problemas Al amar olvida pena En el año que se acercan Trata de ser más feliz A la luz de las estrellas Y ante el fuego de las estrellas Y ante el fuego de la guerra Esta noche es noche buena Quiero verte sonreír A cantar, a cantar, vengan todos, vengan ya A cantar, a cantar, a cantar, vengan ya A cantar, a cantar, vengan todos, vengan ya A cantar, a cantar, levantar la sabiduría, a cantar, a cantar, vengan todos, vengan a cantar. A cantar, a cantar, vengan todos, 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 vengan todos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!